Noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, el representante republicano Darren Nohara ha hecho una impactante revelación en una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes al afirmar que cree que el APIA lo vigiló ilegalmente. Esta declaración se produce después de que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional desclasificara un informe en diciembre de 2021 que detallaba los abusos de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978. Según el informe, el APIA bajo la sección Ion 702 de FISA buscó inapropiadamente los datos de un miembro del Congreso Anónimo y Organizaciones Políticas Locales para determinar si tenían vínculos con la inteligencia extranjera. Durante la audiencia, la OV, quien dirige el Grupo de Trabajo sobre la Renovación y Supervisión de la sección Ion 702, dijo que creía que era el legislador anónimo que el APIA supervisaba ilegalmente. Esta consulta inapropiada del APIA a un miembro del Congreso es una violación atroz y una amenaza para la separación de poderes. La OV ha expresado su preocupación por la degradación de la confianza en FISA y ha dejado en claro que esta violación es una seria amenaza para la democracia. Durante una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se reveló que el representante republicano Darren Nohott sospecha que el APIA lo vigiló de manera ilegal. Esta información provino de un informe desclasificado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que detalla abusos de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978. Según el informe, el APIA utilizó la sección Ion 702 de FISA para buscar datos inapropiadamente de un miembro del Congreso Anónimo y organizaciones políticas locales para determinar si tenían vínculos con la inteligencia extranjera. Mis amigos, durante la audiencia, la OV, republicano por Illinois, quien dirige el grupo de trabajo sobre la renovación y supervisión de la sección Ion 702 para el Comité, declaró que cree que él es el legislador anónimo que el APIA supervisaba ilegalmente. Esta consulta inapropiada es una violación atroz que degrada la confianza en FISA y se considera una amenaza para la separación de poderes. El informe de OVNI establece que las consultas no cumplían con la ley y eran demasiado amplias. El mes pasado, el honorable representante republicano por Arizona, Andy Bex, demostró su preocupación en una carta dirigida al director del FBI, Chris Wray, en la que solicitaba información adicional acerca de las búsquedas por la puerta trasera que fueron reveladas en un informe reciente. El representante Bex expresó que, aunque la sección Ion 702 ha sido útil en la recopilación de información de inteligencia extranjera, es alarmante que los agentes federales estén utilizando esta base de datos para buscar específicamente información sobre ciudadanos estadounidenses. Mis Patriotas, estas acciones, conocidas como búsquedas por la puerta trasera, son claramente un abuso de la Cuarta Enmienda y deben ser detenidas inmediatamente. Hasta la fecha, el FBI no ha proporcionado una respuesta clara acerca de la identidad del congresista que presentó la solicitud. La Audiencia Mundial de Amenazas contará con la presencia de distinguidos testigos, como Avril Haines, Directora de Inteligencia Nacional, William Burns, Director de la CIA, y Chris Redd, Director del FBI, quienes darán sus testimonios acerca de las amenazas y desafíos a los que se enfrenta actualmente Estados Unidos. Y tú dime, ¿qué opinas? Déjame tu valioso comentario. Muchas gracias a todos.